Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el video con uno de los partidos más atractivos del día, Portugal contra Corea del Sur, donde en el grupo H todavía estaba el segundo cupo en disputa, ya que los portugueses ganaron sus dos primeros partidos asegurando su pase a octavos de final. Corea del Sur por su parte tenía que ganar para asegurar o si empataba tenía que esperar los demás resultados. Una derrota terminaba con el sueño mundialista. Portugal salió con este once titular, Cristiano Ronaldo desde el arranque comandando el ataque y buscando marcar más goles en este mundial. Por parte de Corea sale con un once similar a los encuentros pasados. Los cuatro Kim en cancha. El partido empezó con una presión muy alta de los portugueses, salieron como si estuvieran casi eliminados del mundial, buscando el primer gol lo más rápido posible. Y sí que lo consiguieron. En el minuto 5 de juego, Ricardo Horta marca su tanto gracias a una jugada colectiva. No se tuvo que revisar en el bar porque todo fue limpio. Duro golpe para los coreanos que necesitaban ese gol de primero. Después de esto, Corea empezó a subir líneas para que Portugal no siguiera con esa presión tan alta e intentar conseguir el empate. Después de algunos minutos, Corea se fue tomando confianza y cada vez se acercaba más al arco rival. En el minuto 17 consiguieron el empate, pero fue anulado por posición adelantada. Los coreanos lo celebraron, pero de inmediato fue anulada la jugada. Esto les ayudó para seguir buscando el empate, mientras que Portugal solo intentaba con remates por fuera del área, sin mucho peligro. En el minuto 27 llegó el empate de los coreanos, gracias a un rebote que hizo Cristiano Ronaldo. Esto ayudó para que Kim Jong pateara a quemarropa. El arquero no pudo reaccionar. Lograron el tan esperado empate, pero de nada le servía porque en esa primera parte, Uruguay le ganaba 2-0 a Ghana. Estaba muy apretada la situación. Cristiano en esos primeros 45 minutos estuvo apoyando mucho a sus compañeros y en dos ocasiones casi marca su segundo gol en este mundial, pero la suerte no estuvo a su favor. De igual manera, el bicho estaba teniendo un rendimiento increíble. Así terminó el primer tiempo en empate a 1, donde ambas selecciones estaban muy equilibradas. Para la segunda parte, Corea del Sur seguía insistiendo en ganar el partido, para buscar la clasificación a octavos de final, pero Portugal estaba muy sólido en defensa y no dejaba que hicieran algún ataque o remate desde afuera del área. Cristiano Ronaldo salió en el minuto 65 y todo el ataque de Portugal disminuyó. No tenían tanta presión como al principio. Después de algunos minutos, Corea del Sur pudo remontar el encuentro, por tanto insistir.